Hola de nuevo, después de este pequeño descanso, que ha sido muy breve, ya lo sabemos, aunque enseguida llegará otro mayor. Me toca a mí esta faena de aliño. Tengo que presentaros a alguien que no necesita presentación, como es Ramón García. Le acompaña a Luis Jaramillo, que es el director regional de la cadena COPE. Luis Jaramillo es él. Por si tenéis alguna duda. Hace unos días comentábamos en la dirección de comunicación aquí en la Junta que esta edición de los Cosío nos había salido muy radiofónica. Yo creo que además de ser muy radiofónica, por muchos motivos, también tiene mucho que ver con lo que habéis estado viendo al principio de la jornada. Es decir, otra manera de contar las cosas. El lema más reciente de COPE, que es casi para ellos una obsesión, es estar informado. Estar informado es muy importante, pero hay diferentes lenguajes, otras maneras de contar las cosas, que a veces bordean el entretenimiento, otras veces incluso el show. En este caso hablamos de entretenimiento, de frescura, que es lo que nos aporta Ramón García. Y en este pequeño espacio de tiempo es la persona más indicada para contarnos lo que va a pasar aquí, en este mismo escenario, a partir de las cuatro de la tarde, incluso un poquito antes, alrededor de las quince horas. Dejo en primer lugar la palabra a Luis Jaramillo y a continuación se dirigirá a todos vosotros Ramón García. Pues buenos días. Lo primero, yo voy a ser muy breve porque seguro que a quien queréis escuchar y quien os puede explicar mucho mejor lo que es un programa de radio en directo es quien lo realiza, quien lo protagoniza cada tarde, quien habla con el oyente y habla con el protagonista, como en este caso es Ramón García. Yo simplemente, por apuntar lo que acaba de señalar Ana, os diré que este programa nació un poco, la idea de estar este programa aquí nació un poco en un ciclo dedicado al mundo de la radio que se realizó en la Universidad Pontificia de Salamanca. Hablando de lo que es la radio en Castilla y León, nos detuvimos a pensar algo que no habíamos medido en muchas ocasiones y es que en una comunidad autónoma como la nuestra, donde hay 2.300.000 o 400.000 habitantes, diariamente escuchan la radio más de 1.600.000 personas. Escuchan radio. Fijaros la importancia del medio de comunicación, 1.600.000 personas. Seguro que vosotros, de alguna manera, escucháis también la radio, bien sea en una radio convencional, en una fórmula, escucháis radio y que es un producto que está muy vivo en el panorama de los medios de comunicación cuando estamos asistiendo a una auténtica revolución de dichos medios. Pensamos entonces, o ya se habló en aquella ocasión, que los premios COSIO podía ser un buen escenario para hacer a la radio protagonista. Bueno, y aquí estamos. Se pensó en traer un programa a nivel nacional y pensamos que el programa de Ramón era el que más se adecuaba tanto por horario como por estructura de programa para conocer, para que las personas que participáis en esta jornada de comunicación en torno a los premios Francisco de COSIO, conozcáis cómo se desarrolla, cómo se hace la radio en directo. Cómo se hace, no en un programa externo, sino cómo se hace incluso dentro del propio estudio. Hoy, imaginaros que hemos transformado nuestro estudio de Madrid, lo hemos traído a Castilla y León, lo hemos traído a Valladolid, a la calle Santiago Alba, al número uno, y hemos decidido hacer el programa desde aquí. Porque lo que vais a ver esta tarde es lo que se ve en un estudio. Un programa ya no se hace solo en Madrid ni en Valladolid, se hace en toda España. Las líneas, las RDSI, nos permiten estar o el teléfono en contacto permanente con toda la sociedad. Yo no tengo más que decir. A partir de este momento ya es Ramón quien nos tiene que contar cómo se prepara, cómo ellos hacen el programa, cómo lo conciben y cómo lo realizan cada tarde, siempre con la presencia de quien comunica y de quien está del otro lado de los mandos, como son los técnicos, en este caso Matamoros, que se encargará de que su palabra llegue hasta el centro emisor y, a partir de ahí, salte a las ondas o a Internet, que últimamente cada vez cobra más fuerza como medio de transmisión de las señales. Pues hola a todos, buenas tardes. En la radio, a partir de las 12 hay que decir buenas tardes. Eso me lo enseñaron a mí hace 30 años cuando empecé en este oficio. Casi todos vosotros, hay muchas chicas por lo que veo, habéis crecido conmigo. Seguro que casi todos vosotros y vosotras veáis el Gran Prix o veáis que apostamos o veáis a un señor con una capa en fin de año dando las campanadas. Bueno, pues ese soy yo, evidentemente. Pero vosotros, claro, por vuestra edad me habéis conocido por la televisión, pero yo empecé en la radio hace 30 años, haciendo radio musical, que es lo que entonces se llevaba y con esos años es lo que comienzas a hacer. La radio ha evolucionado muchísimo, sobre todo técnicamente. Cuando yo empecé había todavía discos de vinilo, había unos cartuchos para poner la publicidad, había unos grabadores grandes que solían ser repos, ¿verdad Luis? Que tú ponías ahí y grababas un montón de cosas. No hace tanto porque 30 años no es nada, os daréis cuenta cuando tengáis 30 años más. Pero técnicamente la radio ha cambiado muchísimo. Yo en ese espacio que pasé de la tele y luego volví a la radio, ya no existían ni discos, ni siquiera CDs, ya todos eran ordenadores, todo se manejaba de otra manera. Pero al final siempre tiene que haber una persona hablando delante de un micrófono. Alguien tiene que comunicar lo que pasa. Entonces, técnicamente se ha avanzado mucho, gracias a Dios, pero al final la forma de comunicar es siempre la misma. Es un locutor, apoyado con un buen equipo, que hace que un programa se haga adelante. ¿Cómo se hace un programa? Pues no es fácil. Nosotros empezamos dentro de hora y media, a las 3 de la tarde. Os explico rápidamente cómo es el programa de la tarde, el que yo hago todos los días, de lunes a viernes en la Cope, en la cadena Cope. Un programa que empieza a las 3 de la tarde. Hacemos 10 minutos, el arranque, que es un arranque coral, donde participamos prácticamente todos los que formamos parte del equipo de la tarde y que hacemos un repaso a la actualidad, a todo lo que está pasando en el día. Desde el Ébola, lógicamente, que hoy será el tema principal, pasando por algún tema simpático. Quizás el éxito que está teniendo ahora la tarde sea el equilibrio entre la información, entre la actualidad, entre lo que está pasando, entre lo que los oyentes queremos saber, los ciudadanos, de lo que está pasando en ese día y también el entretenimiento. Porque estar hablando 3 horas de Cataluña o 3 horas de las tarjetas opacas o 3 horas del Ébola no los aguanta ni mi santa madre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Equilibrar. Y en ese equilibrio, posiblemente, está el éxito del formato que nosotros tenemos, que se ha afianzado en dos años y poco con mucha fuerza. ¿Cómo se prepara? Pues yo os digo lo que está pasando ahora mismo. Hemos venido 3 personas del equipo de Madrid a Valladolid. 2 personas que han llegado prontito y que están trabajando y organizando todo en la emisora de COPE en Valladolid. La otra mitad del equipo está en Madrid organizando lo mismo. Tenemos una reunión a las 9 y media, 10 de la mañana, donde elegimos los contenidos del día. Elegimos los contenidos que van de 4 a 7, principalmente, que ahí estamos sin parar, y los repartimos entre los que hacemos el programa. Tú te encargas de este tema, tú te encargas de otro, y a partir de ese momento cada uno comienza a trabajar en ese tema que ha elegido, que le hemos dado, a buscar los invitados, a buscar las entrevistas, a buscar las personas que, como os decía Luis Jaramillo, pueden estar en otra emisora de COPE o con su móvil o con cualquier aparato que hoy en día, Internet en ese aspecto, ha ayudado mucho la radio en cualquier rincón del mundo. A partir de ese momento, a las 3 hacemos ese arranque de 10 minutos, luego de 3 y 10 a 4 de la tarde hay deportes, ahí entran los compañeros de deportes que hacen lo mismo, esos 40 minutos, esos 50 minutos, y luego desde las 4 hasta las 7 estamos nosotros, siguiendo esa pauta. Se escriben guiones, se escriben cosas, y esos guiones a veces, yo no sé todo, lógicamente, yo no sé del ébola, ayer me tocó dar la noticia por la tarde, yo sabía lo que era el ébola, como vosotros posiblemente, por haber visto alguna película, sabías que era un virus mortal, y hasta ahí. A partir de ese momento, el equipo se puso a trabajar, eran las 5 y 20 aproximadamente cuando vi la noticia, y a partir de ese momento, pues ya tienes en línea y te van diciendo, Ramonchu, tienes a un microbiólogo que se llama tal, que está no sé dónde, y empiezas a entrevistar a la gente haciendo las preguntas que posiblemente vosotros os hagáis. A mí lo que me gusta es preguntar lo que preguntarías tú, o lo que preguntarías tú. Yo soy un ciudadano más que hace radio, pero tengo las mismas dudas, las mismas preguntas que hacer que podéis tener vosotros. El ejemplo del ébola es el ejemplo más cercano, más preocupante, y lo que hoy seguro estamos hablando todos. ¿Qué pregunté ayer a este señor? ¿Cómo se contagia el ébola? ¿Dónde ha estado esta señora estos 10 días desde que detectó que tenía fiebre? ¿Cómo se ha podido contagiar? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Por qué se ha contagiado? Bueno, pues estas preguntas yo las hice ayer, y esas mismas preguntas nos las estamos haciendo hoy, tristemente sin ninguna respuesta. A ver lo que pasa por la tarde y puedo adelantaros algo. Y a partir de ese momento, un programa que tú tienes montado perfectamente, cada cosa a su hora, porque claro, hay que llegar a las horas en punto, y hacer el boletín de noticias de las 4, el de las 5, el de las 6. A y media lo que hacemos es actualizar la información. Y a esa hora damos todo lo que llega de España y del mundo para que la gente que ponga la radio sepa lo que está pasando en ese momento. ¿Por qué lo hacemos con esa asiduidad? Porque por la tarde, sabemos que el oyente de tarde es un oyente que se mueve mucho. Un oyente que igual está comiendo a las 3, que a las 4 ha acabado de comer, que se va del restaurante de su casa a otro sitio, a la oficina, que si tiene familia va a buscar a los niños, es el drive time que se llama. Ese horario donde muchísima gente escucha la radio en el coche. Entonces, nosotros tenemos un formato en el que cada 10, 15 minutos, cambiamos de tema. Y en esos 15 minutos, lo tenemos repartido cada hora en 15 minutos, en ese fragmento de 15 minutos podemos tener hasta dos o tres temas diferentes. ¿Qué conseguimos con eso? Porque si hay una cosa que no te interesa, sabes que a la siguiente va a haber otra cosa distinta. Y al de 5 minutos, otra cosa distinta. Y si el primer bloque, que siempre lo hacemos de 4 a 4 y cuarto, o de 4 y media a 6 menos cuarto, ahí siempre va información, de 4 y cuarto a 4 y media, o de 5 menos cuarto hay 5, iría entretenimiento. ¿Por qué? Buscando ese equilibrio del que os hablaba. Entonces, ¿qué pasa? Todo el programa está montado, yo os puedo decir hasta la escaleta, hasta la pauta, de lo que hoy vamos a hacer en Valladolid, aquí, dentro de un ratito. ¿Pero qué puede pasar? Por lo que pasó ayer. Que nos llega una noticia de última hora, se va todo al carajo, y a partir de ese momento, la improvisación, las tablas de los que estamos delante del micrófono, tenemos que hacer que eso que llega al oyente, pues llegue con naturalidad, con sencillez, de una manera lógica, para que tú estés escuchando el programa, lo asimiles. Es decir, tú no tienes por qué saber que esa última hora a mí me ha creado una serie de problemas que no conseguimos al invitado, que no funciona el teléfono, que no hay cobertura, que la RD6 se ha estropeado, que el invitado no entra, que de repente está hablando por otro sitio. Todo eso pasa. Y es complicadísimo de hacer. Pero yo no tengo que dar esa sensación de que es complicado. Lo bueno que tiene la radio es que no se ve. Entonces, las caras, los gritos a veces que ponemos, los gestos que nos volvemos locos, eso no se ve, ¿no? Entonces, esa es una ventaja. Hoy, si alguno estáis aquí por la tarde, lo veréis y me pasarán cosas. Yo le diré a mi compañero Matamoro, sube, baja, no sé qué, me harán sellas, me hablarán por los circulares, diciéndome, porque a veces tú estás hablando una cosa y te están hablando a ti. Con lo cual, tú tienes que seguir hablando y al mismo tiempo, escuchar lo que te están diciendo, procesarlo, para luego decirlo. Es decir, se ha caído la siguiente llamada, por lo tanto, yo sigo hablando, por ejemplo, con Luis Jaramillo, que lo tengo al lado. Entonces, es alargar un poquito esa entrevista o acortarla cuando tienes ya a ese invitado que igual tiene poco tiempo. En fin, que es un lío, pero es un lío maravilloso y eso pasa todos los días. Entonces, esta es una profesión que te mantiene muy vivo. ¿Por qué? Porque estás pegado a la actualidad, porque todos los días es distinto. Es decir, un señor que va a un banco y que está allí, pues todos los días atendrá a las personas, contará su dinerito, pondrá el día a la cuenta, trabajo más o menos orientado y ya más o menos hecho. Lo nuestro no. Nosotros no sabemos lo que vamos a hacer. Si os digo que empezamos a las tres y que acabamos a las siete, os puedo decir lo que ahora voy a llevar esta tarde, pero poco más, porque como os digo, si pasa alguna cosa, todo eso hay que tirarlo a la basura y hacerlo nuevo. Por eso esta profesión es tan bonita, porque haciendo aparentemente todos los días lo mismo, todos los días es diferente. Todos los días cuenta historias diferentes. Todos los días tú te preguntas cosas diferentes y buscas respuestas diferentes para que vosotros que estáis escuchando la radio tengáis ese referente. Vosotros posiblemente escuchéis poca radio generalista, escucharéis radio musical. ¿Sí o no? ¿Escucháis de vez en cuando una radio generalista? La cadena COPE, la cadena C, la onda C, la onda C o no. De vez en cuando. ¿Y qué buscáis? Noticias, informaros de lo que está pasando. Hoy, por ejemplo, con todo el tema del ébola, ¿ponéis la radio para enteraros de algo? ¿Sí? ¿Y qué buscáis? La información de lo que está pasando, ¿no? Pues eso es lo que nosotros queremos dar en la tarde de COPE. Que cuando tú pongas la radio, a la hora que sea, tengas esa información. Nosotros hemos estudiado que nadie por la tarde escucha más de 15 minutos la radio seguida. Volvemos al principio de esta charla. La gente está trabajando, acaba de trabajar, sale del coche, apaga la radio, coge los niños, vuelve a montar, mientras espera en el coche a los niños, escucha un ratito, cuando llega la hora lo apaga, vuelve a montar al de 20 o media hora. Entonces, en ese momento, cuando pongan la radio otra vez en el coche y pongan la tarde de la cadena de COPE, yo quiero que esa persona en ese mismo momento sepa lo que está pasando y que sepa si hay algo de entretenimiento, que a veces lo pasamos muy bien y nos reímos mucho, sepa que en cinco minutos le vamos a dar otra vez la información de lo que está pasando en ese preciso momento en España o en el mundo. Y eso es lo que vais a conseguir, estar siempre informados, lo decía Ana, es un poco nuestro eslogan desde que empezó este formato, estar informados. Eso en la vida que vivimos hoy en día, en el tiempo en el que vivimos, es básico y fundamental. Necesitamos estar informados de todo y es lo que buscamos, lo que intentamos conseguir y espero que consigamos de vez en cuando. Y yo ya os digo, si vais a estar por aquí por la tarde, vais a ver cómo se hace un programa en directo con Elena, que estará aquí sentada, Elena Grandal, periodista, compañera mía. Hacemos un programa a dos voces, ella me ayuda muchísimo. Tendremos a otro compañero periodista que está haciendo el máster de periodismo de la cadena COPE, acaba de terminar la carrera y le hemos metido en un berenjenal que es un shock, un año trabajando con nosotros. Todos los que han acabado salen aprendidos, eso ya os lo puedo garantizar porque es un programa tan intenso, tan duro de hacer que es un máster pero en toda regla. Ese chico que se llama Rodrigo Contreras estará sentado al lado de Matamoros, él estará recibiendo órdenes de Madrid, al mismo tiempo tendrá su ordenador, ahí lo tiene con su impresora, seguirá escribiendo lo que a él le ha tocado hacer hoy y actualizando todo porque tú puedes estar ahora, si te ha tocado el ébola, preparando para que luego yo me lo prepare y lo cuente lo que ha pasado a las once y media pero vete a saber lo que sabemos a las cinco o vete a saber lo que sabemos a las seis o a las siete menos cuarto cuando está a punto de terminar el programa. Ese es mi trabajo en el momento que me lo pasan y a veces me dicen Ramón, toma, a mí no me ha dado tiempo a veces ni leer lo que me están pasando. Automáticamente yo entre si hay dos cuñas un parón para la publicidad yo tengo que echar un ojo a todo eso, reciclarlo y contarlo de tal manera que vosotros lo entendáis. No ser un papagayo que lee bla, 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 bla o como hacen en la tele leer un pronter, bla, 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 bla. No. Hay que saber contar las noticias, hay que saber interpretar las noticias y hay que saber dar la dosis de entretenimiento y de información. No cansar a la gente, no cansar al oyente. Esa es la manera de que os quedéis con nosotros y esa es la manera de que la gente joven paséis del formato de radio musical a la radio convencional. Yo también he tenido vuestra edad y yo empecé escuchando radio musical, lógicamente. Era lo que a mí me gustaba. Yo vivía en Bilbao y entonces la radio musical que funcionaba en Bilbao era la única que había, que eran los 40 principales. Yo empecé siendo locutor de 40 principales en Bilbao. Aquello me gustó mucho, me presenté a un concurso de disc jockey y lo gané entre 175. Fue el 28 de noviembre de 1983, era mi cumpleaños. Entonces, yo me escuché en la radio y dije, el ganador de este año es Ramón García Hernando. Y dije, coño, tiene que ser mucha casualidad, tengo que ser yo. Entonces, pusieron el sonido y dije, era yo. Entonces, me llamaron y en febrero del 84 empecé a trabajar en la radio y aquello fue la leche. Ser compañero de los locutores que yo escuchaba todos los días, eso era un sueño. Todavía recuerdo, si cierro los ojos, el olor de aquel estudio. Aquellos platos donde poníamos aquellos vinilos eran unos platos que funcionaban así, que tenías que embargar para poner aquello. Hacías autocontrol, tú ponías los discos, dabas a los cartuchos, hablabas, subías, bajabas. Fue una época maravillosa, han pasado 30 años. A partir de ese momento, claro, yo me lo pasaba muy bien haciendo música, pero también yo decía, joder, tengo el gusanillo de hacer otras cosas, de crecer, de hacer otro tipo de programas de radio. Y menos deportes, en lo que yo soy muy malo, me gustan mucho los deportes, pero no soy capaz de retransmitir nada, pues hice de todo. Magazines, informativos, programas de mañana, de tarde, de madrugada, todos los horarios del mundo y así empecé. Igual que tú creces como persona, creces como profesional. Lo mismo que quieres ir conociendo cada vez más cosas, pues también cuando haces radio. Por eso yo estoy seguro que vosotros cuando vayáis creciendo querréis ese equilibrio. Yo también pongo música en mi programa, poquito, pero pongo música, porque el que tuvo, retuvo, ¿no? Y me gusta elegir las canciones y poner canciones que a mí me gustan, también canciones modernas y ese equilibrio es al final lo que a mí también me hace que me lo pase muy bien haciendo el programa, ¿no? Pero claro, yo también quiero saber cosas y eso os pasará a vosotros, ¿no? Y entonces empezaréis a buscar otras emisoras, dejaréis un poquito aparte la radio musical y empezaréis a buscar pues la radio más generalista que podréis compaginar perfectamente con Rock FM para los que somos rockeros una emisora del grupo COPE o Cadena 100 otra emisora del grupo COPE fijaros la diversidad que tiene el grupo COPE yo estoy seguro que no tenéis ni idea que Cadena 100 es del grupo COPE o que Rock FM con el Pirata es del grupo COPE pues sí aquí hacemos muchas cosas en este grupo, ¿no? Y eso es lo importante que tengáis ese abanico de posibilidades, ¿no? Y creo que estoy hablando ya demasiado o sea que como prefiero que me pregunten vosotros si tenéis alguna pregunta a vuestra disposición pero preguntadme algo joder que si no me da mucho coraje vamos a hacer un alto en el camino ¿ah ya tenéis que marchar? no, no, no antes de irnos si queréis hacer alguna pregunta tenéis alguna duda antes de que nos reunamos de nuevo aquí para escuchar a Ramón ya haciendo el programa de la radio o de la tele pregúntamelo lo que queráis dime yo estudié poco y mal sí, yo no soy periodista yo siempre lo digo yo no soy periodista yo empecé a trabajar en la radio como se empezaba hace muchos años en la radio musical automáticamente pasas a otros programas y aprendes el oficio esto es un oficio un oficio es decir se aprende desde dentro el oficio pero yo siempre lo he dicho periodista en mi casa es mi mujer ella sí es periodista yo no yo no sé cómo denominarme comunicador que llaman ahora pues vale comunicador conductor de programa pues vale a mí no me enseñaron ni quiero que enseñen en la universidad a dar las campanadas ni a presentar el gran prix ni a hacer la radio como yo la hago es decir yo no hago ni mejor ni peor la radio ni la tele yo la hago a mi manera con el sello personal que yo tengo porque es mi forma de hablar mi forma de expresarme mi forma de ser mi forma de hacer buena o mala esa es la mía y eso es lo que vosotros tenéis que hacer vosotros sí habéis estudiado estáis estudiando periodismo todos vosotros sí vais a ser periodistas y lo importante que tenéis que acompañar con el aprendizaje luego es la práctica yo tuve la suerte de empezar a practicar muy pronto en Bilbao hace 30 años no había universidad de periodismo yo hubiese querido ser periodista pero en aquellos tiempos mi familia no se lo pudo permitir y yo no pude estudiar periodismo entré en la radio por aquella puerta que entonces existía que era la radio musical porque a mí me gustaba aquello luego conocí lo que hago ahora e intento hacerlo lo mejor posible y siempre aprendo a ver los periodistas por eso yo siempre matizo yo no soy periodista y esto yo lo quiero poner en valor y por eso yo me descubro ante vosotros que habéis elegido esta carrera donde estáis invirtiendo vuestros primeros años yo comparto mi trabajo con muchísimos periodistas no todos los que estamos delante de un micrófono o de una cámara de televisión somos periodistas hay quien dice que es periodista y no lo es yo no yo lo digo además con mucho honor yo no soy periodista me hubiese gustado tener el título de periodista pero me he tenido que buscar la vida de esta manera vosotros acabad la carrera estudiar muy bien la teoría y luego que tengáis suerte porque la práctica eso es lo más importante eso es lo que va a determinar si habéis elegido bien la profesión la carrera y sobre todo no olvidéis un consejo de alguien que igual no es quien para darlos sobre todo la radio la radio es un oficio un oficio que se aprende todos los días haciendo diferentes cosas si aceptáis ese consejo yo os lo doy con todo el cariño el mundo ¿más cosas? sí, adelante pues la verdad es que tengo la suerte de estar muy cómodo en los dos porque las cosas las hago como yo las siento hablo como yo lo siento cuento las cosas como yo las siento porque es que no sabría hacerlo de otra manera en la tele me pasaba muchas veces me decían lo más importante de Ramón García es la naturalidad y yo decía joder ¿qué será eso? y yo les decía no, es la normalidad es que yo soy así yo hablo así con vosotros hablo así tomando una copa con mis amigos hablo así con mis hijas hablo así con mi madre yo hablo así y en la tele hice lo mismo yo llegué y dije bueno pues yo voy a ser un tío normal y voy a estar yo aquí hablando y yo hablo pues como soy y eso pues bueno pues callo bien tampoco sabría hacerlo de otra manera ¿sabes lo que te digo? y yo eso es lo que quiero que hagáis que todos vosotros tengáis vuestro sello personal eso es básico en esto yo he dado muchas charlas y hablo con los chavales del máster y desde que era muy chaval pues venían de muchas universidades no tenían la suerte de charlar ¿no? y muchos cuando acababa este rollo que yo estoy soltando pues venían y me decían joder Ramón yo te sigo desde pequeño me gustaría ser como tú error ya estoy yo ¿para qué vas a ser como Ramón García si ya hay un Ramón García? no sé como tú como Natalia como Nacho como Roberto como Ana es decir tú tienes que ser tú con tu voz buena o mala con tus defectos buenos o malos con tu forma de concebir la radio o la prensa o la televisión lo que elijáis pero tienes que ser tú porque si estás fijándote en lo que hace otro y quieres ser como ese siempre saldrás perdiendo el de verdad el titular ya existe y ya hace su trabajo siempre serás un sucedáneo nunca serás el bueno en cambio si tú luchas por hablar por escribir por expresarte delante de una cámara de un micrófono como tú eres hay con el estudio y con un poquito de suerte que eso mi madre siempre dice que hay que tener estrella hay sales pa'lante y hay marcarás la diferencia otro consejo que os he dado que no debo pero bueno yo creo que es bueno ¿alguna pregunta más? a ver aquel que levantaba me decía mi profesor aquel de la esquina el cambio es fuerte ¿cómo fue? ah ¿cómo fue el cambio? yo te digo yo trabajaba en la radio en Bilbao pasé de la cadena SER luego estuve en Radio Euskadi que era la radio autonómica de ahí y un amigo con el que yo trabajaba allá en la cadena SER pues nos fuimos juntos a Radio Euskadi cuando empezó la radio pública en Euskadi también empezó la televisión pública en Euskadi estoy hablando año 84, 85, 86 no estabais ni en proyecto y entonces me dijo oye Ramón que me han ofrecido una cosa en la tele y tal y cual vale pues venga vamos para allá entonces yo fui con él era el presentador el director y a mí me pusieron un título que nunca supe lo que era que era coordinador que quedaba muy bien en los créditos Ramón García coordinador ¿cuál era mi trabajo? buscar al invitado para el programa ir a buscarle al aeropuerto llevarle el café la comida ¿qué quiere el invitado? salvar todos los marrones que había ese era mi trabajo estuve dos años haciendo aquello me lo pasé fenomenal porque conocí la tele todo lo que pasa detrás mi curiosidad me llevó a aprender realización pues yo sabía y miraba la unidad móvil detrás a ver cómo hacen la tele desde atrás iluminación cómo tiene que estar iluminado un set para que tú tengas buena luz en la cara siempre fijarme en los contras lo que hay que llevar en la televisión y un día un señor muy pesado me dijo tienes que presentar un programa y yo le decía no puedo esto era el año 89 y le digo no puedo porque mira tengo el trabajo familiar que no lo puedo dejar estoy haciendo el programa de radio en Radio Euskadi lógicamente no lo puedo dejar y además estoy coordinando un programa que era este que os digo que se llamaba Tal para cual mis primeras vacaciones fueron con 27 años yo nunca tuve vacaciones ni un fin de semana libre porque los negocios familiares y hostelería me hacían trabajar todos los fines de semana y el resto de la semana pues yo trabajaba en la radio y en la tele entonces este señor que es Mikel de Jarza que igual os suena un hombre importantísimo en la televisión en los últimos años en este país ha pasado por Telecinco ahora está llevando la rama de cine en A3 Media pues este señor que es mi amigo fue jefe mío en Radio Euskadi pasó a jefe de programas en ETV en Euskal Televista y me dijo tienes que presentar un programa y fue tan pesado tan pesado el tío el puñetero de él que un día me puse delante de la cámara el programa se llamaba Tal para cual y el programa todavía sigue siendo el más visto de la historia de TV era un programa de concurso diario y ahí empezó la carrera de televisión de Ramonchu por un pesado un amigo un tío que siempre ha sabido ver muy bien a los profesionales y que él vio en Ramonchu algo que podía valer en la tele pues desde entonces me tuve que poner delante de la tele y mi vida ha sido eso compaginar radio y televisión siempre que el tiempo me lo ha permitido Ramón muchas gracias gracias a vosotros por aguantar el rollo gracias a vosotros aplausos Gracias.